Sorpresas divertidas Buenos días, lindera Hola, ¿cómo estáis? Vamos princesa, a vestirte A jugar Odejotas, agárrate fuerte Pues en este vídeo os enseño un haul de compras Que he hecho para lindera Es todo de ropita Y mira, lo primero que os enseño Es esta preciosa y suavecita manta que he comprado de bebé Los niños también pueden lucir de rosa y las niñas de azul Y esta preciosa mantita la utilizaré para envolver a los bebés Mientras les doy el biberón O incluso para extenderla en el suelo Y que se puedan tumbar a jugar aquí Mira, tal lindera le he comprado También este par de bodys Son súper graciosos Porque llevan volantitos en el cuello Y tienen las magas muy bonitas Así que los puedo utilizar como de ropa interior O incluso con un poco de falda O pantalón También servirán como camisetas Mirad, otra cosa que pueden ir con los bodys Son estas mallas o pantaloncitos Que tanto sirven como de pijama Como para salir a la calle Son súper monos Y mirad que son iguales que los bodys Oh, y mirad, no os perdáis este tracín súper mono Otra cosa súper práctica que necesitas para un bebé Son pijamitas Mirad que mono Este es otro conjuntito que le he comprado al India Y es blanco y azul marino Me encanta esta combinación de colores para los bebés Y el último conjunto Es este de aquí Muy divertido Además creo que es súper alegre para un bebé Y lo último que tengo en la bolsa Para enseñarte son estos necesarios Mirad, este es súper mono De heladitos, piruletas y macarons Y uno muy parecido Para Ben Mirad, es súper divertido De cactus Que están muy contentos Leo, no sé qué te voy a poner Ay, mira, mira, mira Ay, mira, mira Ay, mira Ay, mira Ay, ¿qué es lindo? Ay, lo sé Ay, mira Ay, MIT ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué os parece con este conjunto? ¿Verdad que es tan mono? Parece un bebé recién nacido. Con este body nuevo, su gorrito... Y estos pantaloncitos me encantan, es que le queda súper bien, ¿verdad? Vamos, justito a su tamaño. Cuesta muchísimo encontrar ropa de su tamaño, así que estoy súper contenta. Vamos a probarte los otros que son azuros puros. ¡Sí, sí! ¡Mirad qué cositas! ¡Es que es tan precioso, madre mía! ¡Qué mono, ¿verdad? Y se ve tan cómodo. ¿Te probamos otra cosita, Leo? ¡Vale! Me encanta probar dopita. ¡Mirad qué guapo! ¡Qué hombrecito tenemos aquí! ¡Ah, que está guapísimo, Leo! ¡Ah, que sí! ¡Te queda muy bien el chándal! ¡Vamos a probarte otra cosita! ¡Ahí va! Pero qué bien te quedan estos pantalones. Oye, qué suerte tienes, que todo te queda bien, ¿eh? A mí no me pasa esto. ¿Te gusta ese outfit para Leo? Si es así, pincha un dedito arriba. Vamos a probarte este jersey. ¿Con estos pantalones? ¡Sí! ¡Suscríbete! Ay, qué guapo está así Se ve muy bebé y divertido, ¿verdad? Es el mismo no ¿Te gusta ese outfit? Pues ya sabes, escríbelo en los comentarios Outfit con los calcetines ¿Y qué me decís con este babero? Aquí está Mono Leo con pañuelo Qué guapo Bien, pues vamos ya a probar lo último Aunque así me gustan mucho, ¿eh? Pero como es hora de acostarse que es de noche Te voy a poner el pijama Pues Leo ya está con su nuevo pijama ¿Te gusta? Ahora le voy a poner el mismo al India Y a cenar que ya toca Pero qué guapos están, ¿verdad? Los dos con el mismo pijama Pero de color diferente Y unos baberos muy parecidos Si es que parecéis gemelos Es que lo somos, mami ¿Es verdad? Bueno, lindé a Leo Ya estáis cenaditos y con ropa nueva Qué bien se va, ¿verdad? Y ahora, super fan Si te ha gustado este vídeo No olvides seguirme en Facebook Marca seguir la página Sorpresas Divertidas Para no perderte muchas novedades También estoy en Instagram Te quiero muchísimo Y te espero en mi próximo vídeo Adiós, adiós, adiós Ya puedes descargarte gratis La aplicación de los nadurines Y ven a conocerlos en la página web SorpresasDivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta